John Stagikas nació en el año 1979 en Estados Unidos. Fue entrenado para ser luchador por Killer Kowalski y Mike Hollow. Debutó como luchador en 2001. Ha tenido como nombres de luchador John Walters y R.J. Brewer, y como apodos Arizona Patriot y Hurricane. Ha luchado en países como Estados Unidos, Japón e Inglaterra, y en empresas como en BTW, Ring of Honor y WWE. Fue CW New England Champion ganándolo en 2001. Fue Ring of Honor Pure Champion ganándolo en 2004, entre muchos títulos más.